Hola, hola mis lindas, hola mis bellezas, hola mis amores preciosas, mis divinas, hola mis caballeros lindos, mis amores lindos. Gracias antes de todo por todo su amor, su cariño, sus suscripciones, por todo lo que hacen por mí mis amores lindas. El día de hoy y mis caballeros, el día de hoy mis amores se recuerdan que yo hice un video en el cual les dije que iba a componer mi mesita de, digamos mi vanity, que ustedes saben que es un mueble modular en el cual yo tengo, tenía todas mis pinturas y accesorios como lo es aretes, pulseras, todo, todo lo tenía ahí junto. Y yo les dije, voy a hacer un video en el cual voy a separar mis accesorios con mi maquillaje, pues mis lindas lo hice. Y ahora quiero que me acompañen a ver como lo dejé mis amores lindas, acompáñenme mis tesoros lindas, mis tesoros hermosas. Pues compuse una mi mesita mis amores como ustedes van a ver con todos los accesorios, cabe decir que la mesita es un planchador que yo tenía ahí mis amores, que es donde yo planchaba, ahora agarré otra mesita para planchar mi ropa mis amores, pero ese espacio le podríamos decirlo dejé para solo accesorios, para que fuese más fácil para mi hija y para mí tomar nuestras pulseras, nuestros aretes, ahí. Y aparte hice otro video en el cual también se los voy a subir, que puse aparte mi maquillaje ahí en el modular, pero de otra forma. Acompáñenme hoy mis amores, hoy día a ver como dejé mi espacio de accesorios, mis bellas, mis lindas, mis preciosas, las amo, las amo con todo mi corazón. Gracias a todas, de verdad Dios me las bendiga por tanto que me dan mis amores, por su amor y su cariño, porque yo siento, créanme que siento las vibras de ustedes que me quieren y yo las amo con todo mi corazón. Y a ustedes también caballeros, acompáñenme mis amores. Vean mis amores, aquí tengo todo el reguero, vean como quedó todo. Pero voy a componer bien mis amores y les muestro como va a quedar el tocadorcito, que solo va a ser para maquillaje. Y la parte ya les voy a mostrar donde vamos a poner todos los accesorios. Hola mis lindas, hola mis preciosas. Vean que me pasé toda, bueno no toda la noche, no voy a exagerar. Miren ahorita es temprano y aquí las estoy saludando mis amores. Fíjense que pasé ayer, vamos a ver, eran las 11 de la noche y de verdad, hasta que no dejé terminado el proyecto que yo les dije, que íbamos a componer nuestra mesita de accesorios. Pues quiero que me acompañen a ver cómo me quedó y ustedes me dicen si me quedó bien o le falta algo o le quito algo. Ustedes me dicen mis amores, vamos. Bueno mis amores, vean pues, allá todavía tengo que componer porque eso va a ser otro video mis amores porque es demasiado lo que tengo ahí. Pero vean, quiero mostrarles, miren mis lindas, acá dejé todos, todos mis aretes. Bueno míos y de mi hija porque ahora ella ya llegaba a mi cuarto a tomar los aretes, pero ahora le dije, mira hija, nuestro lugar de solo accesorios. Vean mis amores, les voy a ir mostrando poco a poco cómo dejé. Vean, acá están todos los collares. Estos se recuerdan que en un video les dije, bueno ustedes ya saben que estas son de refri. Son bandejitas de refri, de refrigerador. Esta fue mi última adquisición, perdón, me trabo. Y me costó 5 quetzales. Ahora estas ya las tenía de una refrigeradora vieja que tenía, se recuerdan. Que las tenía unidas, pero ahora miren las dejé así individuales. Acá están todos los aretes. Esta pues también la compré, se recuerdan. Miren acá están todos, todos, todos mis aretes que me encantó cuando vi esto porque dije, aquí voy a tener ordenado todo, miren mis amores. Todo, todo ordenado. Miren mis lindas. Ahora solo me queda ordenarlos por colores. Acá quiero poner todos los blancos, todos de un color y todo, ¿verdad mis amores? Miren, todos me encantan. Este, este collar me encantan. Y fíjense que les voy a mostrar que le hice, le hice. Las que me ven por primera vez, les quiero contar que yo hago toda mi bisutería. Mira, vean, este lo hice y le saqué una pulsera. Miren, esta es la pulsera y este es el collar. A todos les tengo, les he hecho su pulsera. Bueno, hay algunos que no me he alcanzado el material para hacerles. Pero se recuerdan, les voy a mostrar, se recuerdan de esto. Que también hice un video que lo encontré en donde yo le llamo, en la paca, en todo lo de segunda mano, lo encontré. Y era una lámpara. Y yo dije, pues, lo voy a hacer por accesorios, mis amores, que de todo se puede hacer. A todo le encontramos potencial, como les digo. Miren, esta era la lámpara, aquella que yo les dije de que no sirvía. Pero luego, luego le vi yo potencial para mis accesorios. Entonces, vean, aquí tengo todas, las clasifiqué, todas las pulseras blancas y beige. Vean, mis amores. Blancas y beige. Acá están otras pulseras. Acá está otra. Acá puse unos aretitos, porque aquí da lugar para poner aretes. Todo esto de arriba le voy a poner los aretes. O va a ser para cuando me quite y ponga. Digamos, cuando no haya lugar, no haya lugar aquí. Los pongo aquí. Vean. Esta también hice un video. Acá les voy a contar de estas cajitas que también hice un video, mis amores. De que se recuerdan de estas de a 3x10, en un lugar de a 3x10. Pues acá las tengo. Miren, estas las tengo aquí, solitas ellas. Porque son recuerdos de cuando mi hija hizo, fueron sus 15 años de mi hija, que yo hice para todas las que me hicieron el favor de acompañarme. Acá tengo todas las verdes. Miren, todas las verdes y acuas. Todas las verdes y acuas. Y allá, mis amores lindos, aquí tengo de todo. Aquí tengo todas, todas, todas las que. Miren, todas estas las he hecho y me encantan. A excepción de estas que les voy a mostrar. Miren que me la... Amo esta pulsera porque me la regaló una señora con todo su corazón, todo su cariño. Vean. Me encanta esta pulsera y la uso solamente cuando hay ocasiones así muy especiales que sean de elegantes. Esta me la regaló con estos aretes. Vean, con estos aretitos que los tengo guardados con todo mi corazón. Acá está el otro. Porque ella me lo dio con tanto cariño y de verdad que me encantaron. Ella sabe que me encantan las pulseras. Vean, y lo tengo en su bolsita que ella me dio. Esto, vean, también lo encontré. Y me parece que era un portacidí para poner cidís o saber. Pero me encantó, me gustó. Yo todo lo ando viendo ahí en donde, en mi tiendita de a dos quetzales y de a cinco. Y vean, aquí puse todas las pulseras rosadas. Aquí solo rosadas voy a encontrar. Vean. Todas estas las he hecho yo, mis amores. Miren, solo rosadas hay acá. ¿Qué más les voy a mostrar? Esto también lo compré. Vean dos quetzales me costó. Y es por, pues, no sé si es portanillos. Yo los utilicé para portanillos, aunque yo no tengo muchos. Pero estos que me han regalado. Este es un recuerdo que tengo. Acá lo tengo. Este es un recuerdo muy especial porque me lo, ahí sí que me lo dieron con mucho amor, dicen. O sea, en verdad. Y otro anillo, miren estos. Miren. Estos venían en unos cupcakes. Me encantaron porque me regalaron unos mis cupcakes una vez. Y vean, traía un anillo de la Mimi y otro traía un anillo de un reno. Me encantaron, me encantaron y yo no puedo estar sin ellos. Entonces los tengo guardados que ahora mejor los voy a poner acá de adorno. Miren, mis amores. Este, este, mi gabeterito. Acá tengo, vean, acá tengo aretitos. Les decía que acá están unos aretitos. Acá todavía no tengo nada. Acá tengo otros. Acá tengo otros. Vean. Aquí le tengo que buscar las cositas que llevan atrás para ponerlo en la oreja. Por eso los tengo ahí. Vean. Lo tengo. Tengo mi porta, mi portanillo. Las cajitas. Acá, vean. Se recuerdan. Se recuerdan de, de un video que, que hice de, de un porta accesorios con tubos PVC. Este es de mi hija. Lo traje acá. Entonces ahora se lo traje aquí para que sea más rápido. Ella encuentre sus cosas. ¿Qué otro le voy a enseñar? Ahí, vean esto. Ahí. Hola, mis amores. Esto les voy a mostrar. Vean, estos aretes son los que uso así como para una ocasión especial. Aquí ya les había dicho en el video cuando estaba todo regado que aquí sí puse mi cajita de, de las mascarillas. Porque son importantes tenerlas, ¿verdad? Ahora en esto, vean, esto sí lo dejé acá. Acá no tiene nada que ver de accesorios, pero acá tengo guardadas unas, unas calculadoras que me sirven mucho para hacer cuentas. Tengo guardadas. Y entonces, para que no se vea tan mal, le pongo encima el porta accesorios. ¿Qué otra cosa les voy a mostrar? Acá, en esta, vean, acá tengo tres, tres calculadoras. Acá tengo tres calculadoras y tengo lapiceros. Porque, mis amores, aquí no nos pasa que nos dicen algo o se nos recuerda algo que tenemos que hacer. Entonces, yo luego tengo una, mi, tengo un, mi, un, mi cuaderno. Y entonces ya aquí apunto todas mis cosas. Vean, mis amores, les quiero mostrar. Se recuerdan que también de esta, de esta. Ay, que me encanta, me encanta que yo hubiese querido tener en bolsa cuando estuvieron muy, yo creo que todavía están de moda, pero cuando estuvieron así, todas las señoritas y señoras cargaban de estas bolsas. Pero bolsas literal para, para ir al trabajo y todo. Me encantaron, pero eran muy costosas. Nunca pude comprar una. Pero, en esta pequeñita, la pude comprar y barata, diez quetzales. Entonces, dije, les, se recuerdan que les dije que iba a ver qué, en qué lo ocupaba. Pues, miren, acá quedaron todas mis, nuestras de mi hija, pues, nuestras planchas, nuestro cepillo de, para planchar. Acá lo tengo. Mis amores. Bueno, acá, quiero que vean cómo, cómo quedó. Miren, mis amores. Todos los aretes, como les decía. Los collares. Las cuestiones de cabello. Más pulseras. Más pulseras, todas las rosadas. Más pulseras. Más pulseras. Y esta parte de aquí. Ahora les voy a mostrar, mis amores. Cómo dejé acá abajo. Acá abajo era un caos, de verdad, era un caos. Y todavía creo que es un caos, pero ya está limpio y ordenado. Acá están mis zapatos. Acá está todo lo de mi bisutería, que es cuando hago mis pulseras o algún pedido. Vean, esta cajita. Esta cajita, la conocen, era donde estaban mis, todas mis pulseras. Pues acá, miren, mis lindas. Acá puse todos los monederos. Bien ordenados, porque los tenía uno por un lado, otro por un lado y otro por otro lado. Y entonces ahora los tengo acá, vean. Acá tengo este, este les cuento. Este lo compré a dos quetzales. Se los prometo, se los prometo, que a dos quetzales. Este lo compré a cinco quetzales. Que es monedero y es para poner el... Miren, es para poner el celular. Esta me lo regaló en mi cumpleaños. Una mi amiga que quiero mucho. Lo utilizo, pero vean, yo cuido mucho las... Cuido mucho, me encantan cuando me dan mis cositas. Estas aprecio mucho cuando me dan un regalito. Lo tengo bien, bien cuidado. Este también, les hice un video, ¿se recuerdan? En cambio de bolsa, que me lo regalaron. Que es de tela típica de mi país. Estas ya las conocen, que es para cuando yo llevo... Llevo una bolsa pequeña, pues entonces esto me quita mucha... Miren, tiene tres bolsitas, una dentro de la otra. Esta la compré en un lugar de aquí de mi país, que se llama... Todo de a tres por diez. Este es mi porta, que saben que aquí guardo todos los recibos. Miren, todos los recibos y facturas. Este es de que me lo regaló... Se lo regalaron a mi hija para sus quince años. Señor Vanessa, si me ve también, mire, aquí lo tenemos. Este amo también, este monedero. Acá tengo otro que compré, ¿se recuerdan? Este sí lo compré. Miren, a cinco quetzales me costó. Y me encanta porque lo puedo llevar así. Este me lo regaló mi comadre. Y estas bolsitas, vean. Estas se las compré a mi nieto. Una de mi amiga que vino de los Estados Unidos las trajo. Vean qué lindas. Es en forma de balón de básquetbol con su pelotita. Esta es de... Pero miren, también trae su pelotita. Y es otra para tener para mis cosméticos. Ella las trajo de Estados Unidos y yo las compré para mi nieto. Pues ahí tengo estas. Aquí guardé todos mis amores lindas. Vean, aquí tengo todo guardado. A pesar que se ve así, tengo todo ordenadito. Pues ahora mis amores ya vieron cómo quedó el rincón. El rincón de los accesorios. Espero mis amores lindas, les haya gustado mis vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!